¡America! ¡Fu! ¡Fu! ¡America! ¡Fu! ¡Fu! Y todo el mundo con las palmas Palmas arriba ¡Fu! 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 Cuando tú te vayas muy lejos yo estaré llorando en mi soledad hasta que llegue el momento me dirán porque sufres tanto y yo diré se fue la que tanto ve sin saber de mi amor por ella ¡Fu! 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 Se viene para todos los enamorados Pero sin llorar, sin llorar ¿Quién sabe traer vanas? Amor, ¿por qué se tuvo que terminar así? No sé por qué termino ¡Por qué! ¡América! ¡Oh! ¡Ey! ¡Uy! 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 Quiero dormir y no pensar Es otra noche más sin ti Hoy me lamento y no sé por qué pasó Cómo me duele recordar tu amor ¿Por qué se tuvo que terminar así? Si tú juraste amarme, haz el fin ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así? Solo me quedé sin ti ¡Bailando! ¡Canon! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡sin por América! ¡Oh! ¡Ey! ¡Uy! 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 Ya no habrá otra como tú, le estuve diciendo mi corazón No, hoy me lamento y no sé por qué pasó Cómo me duele recordar a tu amor ¿Por qué se pudo querer reinar así? Si tú juraste amarme, haz el fin ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así? Solo me quedé sin ti ¿Por qué se tuvo que terminar así? Si tú juraste amarme, haz el fin ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así? Solo me quedé sin ti Sin ti No, no, no Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabe, yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías y lo que no Llego soñando que vuelvas a mirar Cuenta a mi lado, yo siempre te esperaré Si no se espera y me amanecer ¡Uh, uh, 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 yeah! ¡Oh, uh, uh, yeah! Tengo que terminar y volver a empezar Siento las sombras en las despedidas Apoyando como yo te pierdo en mí Si cada momento sufre tu recuerdo Vuelvo a mi lado, siempre te esperaré Como su espera al amanecer ¡Chay! ¡Pues a mí me permite ¡Chay! 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 ¡Las sin miedo! ¡Chay! 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 Siento las noches, también hace un querer Religiré y sonar, y tu universo mirador Vuelvo a mi lado, siempre te esperaré Como su espera al amanecer J z, j z, j Amigamón J J J J J J Pará lo otro ¡Oh! ¡Oh! ¡Chey! ¡Suspera el amanecer! ¡En vivo! ¡Usa muertecita! ¿Cómo decirte que no te olvido, cuando no quiero más te recuerdo? Ya aquí te espero en mi soledad, para decirte de lo mucho que me extraño Cuando te busco tú no estás, yo miro al cielo pensando en ti Quiero tenerte aquí a mi lado, para decirte de lo mucho que te quiero Que yo te amo y te amaré, tal vez por siempre Y yo solo quiero, tenerte en ti aunque sea una vez más ¡América! Escucha, Jesús te ama, no te olviden nunca Cuando te busco tú no estás, yo miro al cielo pensando en ti Quiero tenerte aquí a mi lado, para decirte de lo mucho que te quiero Que yo te amo y te amaré, tal vez por siempre Y yo solo quiero, tenerte aquí una vez más Para estar juntos, tal vez por siempre, tal vez por siempre Y yo quiero verte, y hablarte un poco para que entiendas Quiero tenerte aquí a mi lado, tal vez por siempre, tal vez por siempre Esta canción para los flamantes de pozos de parte de toda América Paz Los mejores deseos para ellos, mil felicidades de acá para adelante Esta canción y la gente suena así La canción y la gente suena así La canción y la gente suena así La canción y la gente suena así Y cantamos Yo sé que el fin de conquistar, de conquistar, tú de mi vida Que después te regalar, te regalar, una flor ropa ¡Como dice! ¡Que no hay! ¡Esa! Cuando se oculta el sol, serán enamoradas, me lo dice el corazón ¡Esa! 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 Si te atreves a probar, no te arrepentirás Y sentiré pues, juro que verán ¡Esa! 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 Y sé que el fin de conquistar, de conquistar, te conquistar, te lo de mi vida Y después te regalar, te regalar, una flor ropa ¡Como dice! ¡Esa! 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 Cuando se oculta el sol, serán enamoradas, me lo dice el corazón ¡Che! 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 ¡Roy! ¡Como dice! ¡Wow! Yo sé que al fin te conquistar, te conquistar, cuando me miraré Y después te regalar, te regalar, una flor Rey, 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 Rey Yo sé que al fin te conquistar, te conquistar, cuando me miraré Y después te regalar, te regalaré Una flor roberta Salimos bailando ¡América! ¡América! ¡Oh! ¡Esa no pases el nombre de la guitarra! ¡Suena! ¡Chey! 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 Un poco de amor Todo este amor, hoy solo duele Y yo me estoy acabando, cuando no estás Y este amor, no queda nada Mas mi alma llora, necesita un poco de amor ¡Chey! 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 No fallaste por nada Y yo quería cruzarme la piel No lo solté, seguí una lámina Pero todo me salió al bebé ¡Ay! 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 Y cantamos, dice! No fallaste por nada Y yo quería cruzarme la piel No solté, seguí una lámina Pero todo me salió al bebé Y yo confieso que fue para ver a los dos, dice ¡Ay! Y yo pienso cantar a mi mano ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¿Qué está tan doroso? Con mi pena, mi pena No logra si quema Y yo que buscaba tus rayos Sólo encontré el fracaso Para adelante Y no potunto volvé Como Karen se Hasta el último huerto Coro, sol y negro Que apenas mi pena no alumbra, no quema El sol negro Y yo que buscaba dos rayos azul, encontré el fracaso Paralelante, yo fui tonto con rayos, mucho atenderse Hasta el último año El sol negro Seguimos Por ahí, es que te fuiste, hay un menos que pensar en ti No sabes, no sabes cuánto te extraño Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Por ahí, es que te fuiste, hay, 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 hay Y cantamos incendio y conocí en mi amor en otoño Dice mi en invierno y siempre me verán, yo te voy por mí Yo no puedo olvidarte Y creí que, porque siempre en tus ojos estaré bien Y cantamos Eso Te extraño, te extraño Te busco, te busco Aunque pasen los años Como me sé Te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño Que las cuatro intenciones, más te busco y más te amo Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, que son ¡Y! 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 Cantamos incendio y conocí en el hielo Y me moré en otoño Fui semir en invierno Y en primer veré, yo te vení ¡Cómo! Y en las cuatro intenciones Te extraño, te extraño Te busco, te busco Aunque pasen los años ¡Cómo te extraño! ¡Cómo te extraño, mi amor! ¡Cómo te extraño, mi amor! ¡Cómo te extraño! De las cuatro intenciones, más te busco y más te amo ¡Más te extraño! ¡Te amo! ¡Fuerte los abrazos para ustedes! ¡Eso, qué bonito! ¡Seguimos con más! ¡Seguimos bailando, mi gente! ¡Se viene a otro éxito de América Pop para todos ustedes! Esta canción es la voz de Russo, mi gente, suena así ¡Jay! 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 Yo no soportaré verte partir, te juro no sabré sobrevivir Y te rubes, me quedo a tus pies ¿A dónde vas, amor? De luego, que yo te imploro y no me dejes solo Viviendo en esta soledad ¡Vuelve conmigo! ¡Escúchame, te pido! Si yo también no moriré, te muestras Solta un suspiro, me griso fuerte Te dice que no quieres hacer eso conmigo, no ¡Vuelve conmigo! ¡Escúchame, te pido! ¡Si yo también no moriré, no! Solta un suspiro, me griso fuerte Me dice que no quieres hacer eso conmigo, no Palmas, palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba No te vayas, no me dejes aquí, que vas a irme sin tu querer Yo no soporto de verte partir, te juro no sabré sobrevivir Y de rodillas me quedo a tus pies, a donde vas a amarte luego Y yo te imploro, no me dejes solo, viviendo en esta soledad Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pierdo moriré de amor Siento el suspiro, la brisa fuerte, me dicen que no quieres hacer eso conmigo Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pierdo moriré de amor Siento el suspiro, la brisa fuerte, me dicen que no quieres hacer eso conmigo Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pido, si yo te pierdo moriré de amor Canto el amor eso, gracias, seguimos, gracias seguimos bailando la gente, seguimos cantando Solamente éxitos América Pobre En vivo Solas y Solamente éxitos Solamente éxitos ¿Cómo confesé Que soy otro cuando tú Cuando tú no estás Que mi tiempo es un montón De necesidad Y de soledad ¿Cómo confesé Que me he vuelto tierno Y que Sin verdad Necesito de tu amor Que realidad Solamente Y cantamos como dice Ven en mí Desde el fondo de mi alma Te lo pido así Porque un día es demasiado Para estar Sin ti Ven en mí Yo te amo Y te deseo Lady Lady Soy un negro Repitiendo Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Tres 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 De necesidad y de soledad Cómo confesar que me he vuelto tierno Y que al decir verdad necesito de tu amor Que realidad solamente se decide Y cantamos de mí Desde el fondo de mi alma Y te lo tiro así Ahora que hoy día es demasiado Pensar sin ti Vamos por ser de mí Yo te amo y te deseo Le diré Soy yo un ego repitiendo Que te quiero Que te quiero No Ven ahí De este fondo de mi alma Te lo digo así Porque hoy día es demasiado Para estar Sin ti Ven ahí Yo te amo y te deseo Le diré Soy yo un ego repitiendo Que te quiero Que te quiero No 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 Woohoo No 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 Muchas gracias, eso. Seguimos bailando, seguimos cantando, seguimos con más éxito de América Pobre. Vamos aprovechando cada minuto de la tarde la canción en vivo de América Pobre. Una composición del video en el teclado, suena y dice, así. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y cantamos de sí. 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 Nada. Y cantamos de sí. 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 Y cantas de sí. Seré contigo aquí tan feliz En mi día que no te ha pasado tan solo en ti Tú no pisas las dudas, porque tengo que partir Te necesito, me haces falta, regresa a mí El día en que volvamos a estar juntos Ya ves que ya regresa nuestro amor Y yo sé que no podemos olvidarlo Porque tendríamos que llegar aquí Che, me fuiste, che, y me dejaste sol Che, me dejaste y para atrás ¡Rubo! Nunca pudimos separarnos, seguir contigo y tan feliz En mi día que no te ha pasado tan solo en ti Tú no pisas las dudas, porque me dejé partir Te necesito, me haces falta, regresa a mí Que el día en que volvamos a estar juntos Ya ves que ya regresa nuestro amor Y yo sé que no podemos olvidarlo ¿Por qué tendríamos que llegar aquí? Que el día en que volvamos a estar juntos Ya ves que ya regresa nuestro amor Y yo sé que no podemos olvidarlo ¿Por qué tendríamos que llegar aquí? Que el día en que volvamos a estar juntos Que el día en que volvamos a estar juntos Ya ves que ya regresa nuestro amor Y yo sé que ya regresa nuestro amor Y yo sé que no podemos olvidarlo Y yo sé que no podemos olvidarlo Y yo sé que no podemos olvidarlo ¡Vale a ti! Oh, de Dios mío Y yo sé que no sommes los monjes Y yo sé que no puedes olvidarlo Y yo sé que no podemos olvidarlo Que el día en que volvamos a estar juntos Cuando tú no nos encontrarás, no podemos olvidaros ¡Vamos! 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 Estoy mucho de entreguir en ti Puedo dormir y si pienso en ti Pienso en ti Tu recordar lo que me brindan Un sincero amor Te voy a hacer por ti Te voy a hacer Te voy a hacer por ti Tu tío muy feliz Muy feliz No es que me doy Sigues creyendo que me gana por No sé qué hacer por ti No sé qué hacer El pasito El pasito Busca Busca otro amor No te despues de buscar Ya seré tarde Ya seré tarde En nuestro amor ¿Cómo? Si no te repites mujer Busca un amante Busca un amante No te despues de buscar No te despues de buscar Ya seré tarde Ya seré tarde Nuestro amor Nuestro amor ¿Cómo? Si no te repites mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pensión No No te despues de buscar Y por tu pensión No te despues de buscar Agrega un amante No meètres Y no vuelvas más